Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal de GXTP Hoy estamos aquí para la segunda parte de la reacción de el Skibidi Multiverse Yo no pensé que iba a hacer una segunda parte de reaccionando a esta serie de Skibidi Multiverse Pero vean el último capítulo que sacaron Quiero ver ese capítulo, quiero ver el capítulo donde aparece nuestro Titan Speakerman modo Skibidi Toilet No me creo que voy a ver esto Aunque se ve muy épico ¿no? Por lo menos para mí se ve bastante épico Quiero ver esto chicos, vamos a ver Skibidi Multiverse segunda parte A ver, a ver, a ver, hay que analizar también un poco las cosas Este hombre cámara, ¡ay! es cierto, es cierto Para los que no vieron la reacción anterior pues Este hombre cámara viene de otro universo, se ha colado en este Skibidi Multiverse Porque no debería de estar aquí Se supone que este tipo, este hombre cámara debería de tener una cabeza de Skibidi Toilet Pero no, es un hombre cámara normal Así que es de otro universo y está comiendo palomitas Al lado está un hombre Skibidi como quieran llamarlo Que yo ya estoy perdido con los nombres Este tipo que está amarrado Vamos a ver el capítulo A ver, ¿qué está pasando? Está como que medio furioso, le invita a sus palomitas el hombre cámara Y ahí está el ejército del otro universo A ver, ¿qué van a hacer ustedes amigos? Y tenemos aquí a los Skibidi Speakermans Y los van a, ya sabía que iba a pasar eso Los van a como a aturdir con el sonido Ya está Ganaron los Skibidi del otro universo Pero aparece un gigantón Y me vas a atacar Me va a destruir con ese arma Adiós A ver chicos, a ver Hemos visto cosas interesantes aquí Como por ejemplo Ese hombre Skibidi Que... A ver, el hombre cámara le invita a las palomitas Porque lo ve como furioso Lo está viendo furioso El hombre cámara no entiende qué pasa El hombre cámara solamente quiere ver acción Aquí tenemos al ejército Que ya me estoy confundiendo Porque vemos a hombres Skibidi Pero a la vez también vemos a Skibidi Y hombres Speakermans Ya me perdí con los nombres de nuevo Estamos viendo dos contrapartes Skibidi Toilets de este universo Y hombres normales de este universo también Pero... ¡Ah! Esperen Creo que esos Skibidi Speakermans Están corriendo de los hombres normales Creo que sí Y luego aparece este Este parlante gigantón Obviamente el padre de esos pequeños Skibidi Speakermans A salvarlo Y con el ruido que hace Simplemente salvaron al pobre niño Ya está Derrotaron a todo el mundo Pues bien Pero luego aparece este tipo que... Chicos Este vendría a ser como un titán De los hombres normales No sé cómo llamarlos Ahora les he puesto el nombre De hombres normales Pues... Creo que este es un titán Porque es gigantón Y acaba de destruir A nuestros Skibidi Speakermans De un solo pisotón Y nos destruye Ahí está Así acaba este episodio Me ponen aquí en la miniatura Que vea sí o sí El capítulo donde aparece El titán Skibidi Toilet Quiero ver eso Quiero ver ese capítulo Skibidi Multiverse Número 10 Ok ¿Qué pasa contigo? El hombre... Esperen, 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 esperen El hombre cámara Está perdido en nuestro universo Y ya simplemente se quedó Está con nosotros el hombre cámara Luego aparece ahí el titán El titán hombre normal Que está muy poderoso Creo que el hombre cámara Está asustado Ahí aparece otro hombre normal Que nos dio Un puñete Ya me trabé Un puñetazo Y nos mandó a volar Ok ¿Qué pasa ahora? El titán como que quería atacarnos Pero no, hay algo que lo detuvo Este tipo ¿Quién es? Es el jefe, ¿no? Es el jefe de los hombres normales, ¿no? Creo que sí Efectivamente es como... Es el jefe Es el jefe Porque se acaba de arrodillar Ante... Ante esta eminencia Que sería el jefe de los hombres normales Y me destruye Ahora sí he visto muchas cosas interesantes Como por ejemplo Ese hombre cámara Que sigue perdido con nosotros Aunque esperen, esperen Al momento que comienza a atacar Está atacando a los speakermans Nada más No vemos a los skibidi Toilet hombres cámara todavía Ok Hombre cámara normal Tranquilo Y este tipo pues Obviamente los aplasta Porque es gigante Es más grande que los skibidi Hombres cámara Que vimos ahí Ahí aparecieron los skibidi Hombres cámara Aunque se llamarían Skibidi Toilet Cámaras Sí, 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 sí Se llaman Skibidi Toilet Cámaras Y me sacó volando Simplemente luego aparece Este titán Que yo creo que es un titán Hombre normal Nos iba a disparar Pero aparece el jefazo Él es el jefazo Es muy grande El jefazo fácilmente Mide más de 30 metros Es demasiado grande Este jefe de los hombres normales Lo ve como Ah, miren La mano como lo pone Como si fuera alguien superior Pero es obvio Es alguien superior Este hombre normal Se comienza a hablar Este tipo pues Se arrodilla Y me ataca El jefe me va a atacar Con un ataque especial Seguramente Y explote Así acaba este episodio Y como les digo Me vuelven a poner aquí El capítulo número 12 Porque sí o sí Quieren que lo vean Y chicos Estamos ya a punto De llegar Al capítulo Donde aparece Ese skibidi titán Hasta ahora Que me doy cuenta Los hombres normales Están dominando todo Ellos están ganando En todos los capítulos No hay capítulo En el que yo gane A ver Aquí tenemos A los hombres normales Skibidi y Toilet Váyanse tranquilos Creo que Ahí vimos al creador Creo que sí Hemos visto al creador En la imagen Creo que sí No es como el creador Él No sé quién sea él Chicos Pero acabo de ver Que no es el creador Pero no sé quién será Así que vamos a continuar El hombre cámara Como que nos ayuda Es nuestro amigo Nos acaba de mandar A atacarlos Vamos a atacarlos No, no, no Me infiltré en la base Vean esto Tienen toda una base Secreta A los hombres normales Se ve que son Muy inteligentes Todos ellos ¿Qué pasa? Ah, el hombre cámara Se entrega Ah, lo atrapó No, no se entregó Lo atraparon Y ahora me van a atacar A mí Sí, me atacaron A mí también El hombre cámara Simplemente no se entregó Sino que lo atraparon Y todo el mundo Pues está como que furioso A ver Tenemos aquí A dos hombres normales Caminando Común y corrientes Muy tranquilos El de la imagen Es el que aparece En el primer capítulo De Skibdy Toilet Pero Esta vez tiene forma De humano Sí, 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 chicos Es el personaje principal De Skibdy Toilet Es el primero que aparece El primer Skibdy Toilet Lo tenemos ahí Pero en versión humano ¿Qué pasa ahora? El hombre cámara Que está asustado Quiere que entre Pero ¿Por qué tú no entras? Y yo me muevo En sigilo Yo no sé por qué Le hago caso Es como si confiara Demasiado en ese hombre cámara Pero es obvio Que me van a ver Son inteligentes Todos ellos No estoy muy oculto Que digamos Ahí está el científico Que sería Un personaje muy inteligente Un creador Y entra el hombre cámara No sé cómo Lo llegaron a atrapar Pero entró Y es este tipo Es este que se parece Como que al jefe Skibdy Al jefe De los hombres normales Aquí Tiene como que la misma cara ¿No? Pero aquí tiene un arma ¿Por qué tiene un arma? Y están todos furiosos conmigo Y me van a Me atacaron Me atacaron Pero siento que no me mataron Así que aún vamos a volver a ver A ese hombre cámara Seguramente Porque yo al parecer Sigo intacto Chicos ¿Están listos para esta epicidad? O sea En un capítulo anterior Si vimos al Skibdy Titan Cameraman Ya lo llegamos a ver Pero vamos a ver ahora Al Skibdy Titan Speakerman Un personaje Que seguramente Se vuelva legendario En esta saga De Skibdy Multiverse Bueno Vamos a verlo Aquí tenemos a este tipo Que se parece Al primer Skibdy Toilet ¿No? Está como que Intentando derrotar A este Skibdy Hombre cámara Lo derrotó Simplemente Ahí está El ejército Ahí también Estamos perdiendo Hemos perdido Todos los capítulos Ahí está El Skibdy Tibiman Ok amigo Por favor Ayúdame El Titan Hombre normal Que está muy furioso Ok amigo Si lo sé Lo sé Lo acaban de atacar Lo están atacando Y lo derrotaron Lo derrotaron Al otro Titan Ay cierto Aquí tenemos A nuestro Skibdy Titan Speakerman Dios Que entrada Más épica Que tuvo Nuestro Titan A ver chicos A ver Hay muchas cosas Interesantes Que ver aquí Como por ejemplo Este hombre normal Que se parece Al primer Skibdy Toilet Derrota A ese Skibdy Hombre cámara Ahí no Pero Yo no entiendo Esta parte No sé si Los hombres normales Están persiguiendo A esos Skibdy Cámaras O los Skibdy Cámaras Tienen como Una alianza Con los hombres normales Esa parte No entiendo Muy bien Voy a pensar Que los Skibdy Cámaras Están huyendo De los hombres normales Aquí me quieren asustar Realmente sí Pero aparece Un Skibdy Hombre pantalla Un Skibdy Pantalla Salvarnos Y el Titan El Titan Es muy peligroso El Titan Simplemente Tiene que ser Uno de los personajes Más peligrosos De Skibdy Multiverse Destruye A todo el mundo A mi casi Me ataca Y eso que yo fui El personaje principal Pero aparece Nuestro salvador Aparece Aparece Este personaje El Skibdy Titan Speakerman Ni siquiera Hace su nombre Pero es Skibdy Tole Titan Speakerman Y es este Chicos Un personaje Al parecer Legendario Lo vemos Fijamente Porque nos Acabamos de Sorprender Con tanta Epicidad Que tiene Este personaje Un Skibdy Tole Titan Speakerman Yo creo Que con este Ya somos Muy fuertes No En la historia Principal De Skibdy Toilet Pues el Titan Cameraman Es el que Es más fuerte Pero aquí Parece ser Que el Skibdy Titan Speakerman Es el más fuerte Es más fuerte Que el Skibdy Titan Cameraman Lo vemos Fijamente Porque estamos Sorprendidos Y así Acaba Este hermoso Capítulo De Skibdy Multiverse Que buen Capítulo El mejor Capítulo Hasta ahora Por lo menos Para mi Siento Chicos Que para mi Es un gran Capítulo Porque el Titan Speakerman Se ha vuelto Un personaje Legendario Para todo el mundo Inclusive Es más conocido Que el Titan Cameraman Y este Skibdy Pantalla Muy salvador En serio Que buenos Capítulos Que acabamos De ver Vean Toda la saga Que tenemos Desde el Skibdy Multiverse 1 Hasta el Skibdy Multiverse 12 Que es donde Aparece nuestro Titan Skibdy Toilet Muy buen Capítulo Vean Todos los Capítulos Que ya Reaccionamos Han aparecido Varios Personajes Aquí Lo que me da Curiosidad Es saber Que paso Con ese Hombre Cámara Si sigue Vivo O no Que va a Pasar Con este Skibdy Titan Speakerman Pero eso Lo veremos Próximamente Seguramente Acabo De rimar Aunque no se Si es una rima Pero acabo De decir Dos palabras Casi iguales Ya saben Chicos Recuerden Dejar Mucho Apoyo A este video Con likes Comenten Suscríbanse Sin nada Más Que decir Yo soy Jake Si nos vemos Hasta la próxima Legendario Legendario Este titan Speakerman Skibdy Toilet